En cuanto a la operación que se hace en las diferentes cárceles del país, ¿se tiene claro si falleció algún guía penitenciario el martes pasado y cómo avanza el proceso para la liberación de los guías que permanecen retenidos? Este es un tema que, si bien es cierto, es difícil, pero nosotros, de acuerdo a lo que nos ha manifestado el SNAI, no existe ningún rehén que haya sido asesinado. No existe ningún rehén que haya sido asesinado. Y nosotros, como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todos los centros de rehabilitación social, tenemos personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los centros de rehabilitación. Al momento, nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Estamos manteniendo el control por el momento. Luego, tendremos que negociar. Nosotros no, militares no negociamos. Nosotros tenemos el objetivo claro. El SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes que aún están bajo esta amenaza. Ya han sido liberados varios, ya han sido liberados varios. Pero aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión, presión a la que nosotros no vamos a acelerar. Brenda Mora, de Televisión Española, por favor. Hola, buen día. Quisiéramos saber qué diferencia hay entre las capacidades que les otorga el decreto 111 frente al estado de excepción, también teniendo en cuenta que la Asamblea ha declarado una amnistía a los agentes que usen la fuerza. Bien, el decreto 111 nos cambia las reglas de enfrentamiento. Porque al considerarse un conflicto armado no internacional, Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal. Y eso es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal es cierto que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. No es en contra de delincuencia común, es en contra de grupos que han sido identificados como terroristas en el mismo decreto del señor presidente de la República. Enrique Alcibar, por favor, de Radio Morena. ...que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para buscar una solución y darle más seguridad al pueblo ecuatoriano. Esa ayuda va a ser aceptada por el comando conjunto por el gobierno nacional. Una pregunta y una segunda pregunta es respecto a los centros de rehabilitación. ¿Hay manera de recuperar a los centros de rehabilitación sin el uso de la fuerza o con el uso de la fuerza? Gracias por la pregunta. La primera. La primera pregunta corresponde a un comité conformado y dispuesto adentro en el seno del COSEPE y que lo lidera la señora canciller de la República. Ella es la que está liderando todo lo que es cooperación internacional y será el gobierno nacional quien indique el tipo de cooperación que nosotros vamos a aceptar. Nosotros no estamos en la posición de decir sí o no y a quién. Es el gobierno nacional el que nos dicta a nosotros las políticas. La segunda. Los centros de rehabilitación, estoy seguro de que sí pueden ser recuperados. El señor presidente de la República ha dado señales claras de que se quiere hacer eso. Es parte de su plan, del plan PENIX. Recuperar los centros de rehabilitación social, construir nuevos centros de privación de libertad o nuevos centros de rehabilitación social. Y para eso se requiere no solamente de la construcción física, sino de una construcción social en la que intervienen varios ministerios, varias instituciones. Tengamos paciencia porque las cosas se van cristalizando, pero tenemos que ser conscientes de que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Buenas tardes a las autoridades. En realidad son algunas inquietudes, pero voy a hacer las más puntuales. Hace algunos días usted, almirante, junto con el comandante de la policía, cuando hablaron de los resultados del bloque de seguridad, identificaron, recuerdo, a 109 cabecillas para iniciar la investigación, capturarles, detenerles. Ahora el escenario ha cambiado. Tengo entendido entonces que ustedes ya tienen la información y es cuestión de tiempo de esos resultados. Primero, va a cambiar la modalidad de la operación para neutralizar, como dice el decreto ejecutivo del presidente, a estas personas que han sido ya identificadas. Segundo, quiero también conocer cuál es la posición de Fuerzas Armadas, porque el presidente de la República en el decreto ejecutivo eleva el estatus a estas 22 organizaciones identificadas como terroristas a la categoría de beligerantes. Eso significa en el campo internacional que están sujetos a una normativa dentro del tratamiento de las Naciones Unidas. Se les daría una categoría ideológica política, no de delincuencia organizada y terroristas. Ahí hay un conflicto. Y al comandante de la policía, ¿qué pasa con los capturados en Gambato e Ibarra, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, me permiten primero contestar la primera pregunta. Sí, claro. Sí, nosotros hablamos siempre de los bloques de seguridad, desde el inicio del gobierno, cuando nosotros decimos caso. La Policía Nacional, como es su trabajo diario, tiene perfectamente ubicados a todos, no ubicados físicamente, sino ubicados, no sé cómo decir, identificados a los cabecillas. Y claro, el trabajo de inteligencia es el que ayuda en esto. Como les dije, nosotros, de los terroristas que ahora hemos neutralizado y los terroristas que hemos capturado, lo hemos hecho de esa forma, cambiando la manera de emplear a nuestras fuerzas con inteligencia y con fuerzas especiales. Esto es los bloques de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. La segunda pregunta sobre qué cambia con el decreto número 111. No necesariamente, no necesariamente, el conflicto armado no internacional les da un estatus elevado a los delincuentes. No necesariamente, no tenemos que confundirlos. El concepto de conflicto armado no internacional significa una demostración de fuerza en el mediano y largo plazo entre dos fuerzas identificadas. El señor presidente lo que hizo fue perfectamente identificar a las fuerzas que se van a oponer a las fuerzas del orden público del Ecuador. Pero no necesariamente les deleva a otra categoría. Eso, por favor, quisiéramos que esté claro. Y ahora les cedo la palabra, señor comandante general de la Policía. Gracias. 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 Comisión Nacional. Me sumo a las palabras de mi almirante. Muchísimas gracias por ese apoyo que estamos recibiendo de fuerzas armadas de la Policía Nacional y también de la asociación de Ciudad de Nueva. Efectivamente, nosotros con este decreto 111 que fue expedido por el presidente de la República, también ha cambiado para la Policía Nacional. Ya los partes policiales ya no están siendo elaborados por organización o por asociación ilícita. Ahora nosotros, como Policía Nacional, los parques policiales están siendo elaborados por actos de terrorismo a terrorista y estamos yendo en contra de estos grupos terroristas que han sido identificados. Bajo ese concepto yo no debo manifestar que el caso de ayer de DC Televisión fueron aprendidos 13 terroristas pertenecientes al grupo de los tiguerones, fueron incautadas 5 armas de fuego, 6 armas de fuego, 7 exclusivos y 16 teléfonos que han sido ya explotados bajo la autorización de la Fiscalía y están siendo extraídas. Información muy importante en las cuales se puede evidenciar que no solamente han participado en ese delito sino también otros delitos y dos vehículos retenidos. Ellos en este instante están siendo procesados como terroristas y están pasando la audiencia aunque así fue la hora de un parque policial. En referencia a la pregunta que me hacían, si efectivamente el día de ayer se procedió a realizar un operativo con Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los cuales se aprevió a diecisiete ciudadanos. Estos ciudadanos iban a cometer actos de terrorismo en la subzona en Tumuragua y especialmente en Ambato. A estos tipos se les encontró bajo su poder seis armas de fuego, un explosivo, doscientas treinta y una misiones, tres vehículos retenidos que fueron, una motocicleta, seis terminales móviles, tres alimentadoras y un inhabilitador de señal. Esta organización delictiva, esta organización de terroristas pertenecientes a los lobos iban a efectuar actos de terrorismo en Ambato. Han sido procesados así mismo bajo esa modalidad o por la parte policial de que ellos pertenecen a un grupo terrorista y estaban viniendo a cometer actos terroristas. De igual forma, en Esmeraldas, yo debo mencionar, y esa es la preocupación, que por fin, bajo este amparo de este decreto, ya el personal de esos delincuentes terroristas que fueron aprendidos el día de ayer, pasaron el día de hoy, ya pasaron la audiencia. Y estos tres ya han sido procesados, les han dado prisión preventiva por el delito de terrorismo. Eso hace que la Policía Nacional de Fuerzas Armadas Continuemos trabajando y también tenemos el respaldo de los operadores de justicia. En Condor Basi también fueron aprendidos tres ciudadanos con tajos de dinamita, también están siendo procesados por terroristas. En Ibarra también, en la Concordia fueron cinco aprendidos ciudadanos con cuatro armas de fuego pertenecientes a la organización de los choneros y también han sido procesados por terroristas. Así que continuaremos con nuestro trabajo de justicia, que nunca Policía Nacional de Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Doménica Vivanco de La Posta, por favor. Si nos pueden detener, por favor, de qué grupos delincuenciales son los 300 detenidos hasta el momento calificados como terroristas y también en qué zonas están presentados los militares a lo largo de nuestro país. Porque hay un poco cuando las personas esperan verlos a las calles y explicar un poco cómo funcionarán esos comunicados. Gracias. Para efectos del despliegue de Fuerzas Armadas, quisiera darle la palabra al Comandante General de la Fuerza Terrestre y luego le contestaré la pregunta de los grupos terroristas con los que nos deben enfrentar. Gracias, mi mirante. El despliegue de Fuerzas Armadas está a lo largo y ancho. Disculpe, el despliegue de Fuerzas Armadas está a lo largo y ancho del territorio nacional, no solamente en la parte territorial, sino también en los espacios arcoáticos y en el espacio aéreo. Vamos en la parte terrestre, fundamentalmente estamos orientados a los sitios donde hay mayor conflictividad. Creo que ustedes conocen cuáles son a lo largo del país. Lógicamente estamos con los medios disponibles, haciendo que en los sitios más importantes haya una buena presencia militar y como se indicó ya, estamos con la información de inteligencia que están actuando directamente sobre los grupos y en los lugares donde están actuando. Eso es, en resumen, lo que estamos realizando a nivel nacional. Lógicamente, sin destruir las actividades propias de Fuerzas Armadas en lo que es protección de fronteras y áreas estratégicas de seguridad. ¿Y qué son los están mayormente con ustedes, sindicales, en este lugar? Bueno, estamos desplegados, fundamentalmente, en la provincia de Los Ríos, Santo Domingo de Los Ángeles, Guayas, en las zonas más críticas, Manaví, Esmeralda, pues por eso tenemos una fuerza anterior conjunta desplegada en ese sector, y la provincia de Loro también. Las otras zonas donde hay una menor presencia de estos grupos terroristas, pues lógicamente hacen que nuestro personal militar sea redesplegado a los sitios donde acabo de indicar y que de esa forma podamos combatir de mejor forma a esta amenaza. Con respecto a lo que me decía la pregunta, los tres, los 329 detenidos, terroristas detenidos lo obedecen básicamente a tres organizaciones terroristas con las que nos debemos de enfrentar, que son tiguerones, lobos y choneros, mayormente. Muy buenas tardes, almirante, no sé si nos puede ampliar esta información, tal vez las armas utilizadas para los ataques en el Ecuador eran del ejército peruano, si nos puede despejar resta duda, cuántas ya se han decomisado del ejército peruano y según tengo entendido un artefacto explosivo que se utilizó ayer en TC Televisión era de origen peruano, no sé si nos puede confirmar o desmentir esta información. Y otra cosa, ustedes han indicado además de que cinco terroristas han sido abatidos, quizá hay militares heridos en estas operaciones. La primera pregunta, no podemos nosotros confirmar que sea armamento o explosivos de ejército o de fuerzas armadas peruanas, no lo podemos confirmar. Segundo, tenemos un soldado herido no producto de enfrentamientos, sino producto de que mientras se transportaba a cumplir con sus barreras, sufrió un accidente. Está bien, está siendo evacuado, pero dentro de los enfrentamientos, nosotros, ventajosamente aún, hemos salido airosos en contra de las policías. La Policía Nacional tiene dos bajas, ha sufrido dos bajas, dos muertos, y tiene a un oficial herido y está en un estado muy crítico. ¿Y lo del policía herido? ¿Estamos muy graves? ¿Dónde fue? Señor Comandante General, por favor, relleno. Fue en Orellana, en momentos en que se encontraba realizando un operativo, fue interceptado por estos terroristas y le dispararon a la altura de la columna. Él se encuentra en este momento en el Hospital Heratí de la Policía Nacional, fue trasladado el día de ayer desde Orellana hasta Caquito, y se encuentra en un estado bastante crítico. También tuvimos ahí otra persona herida, pero él se encuentra, es un sargento que se encuentra estable. Tenemos al momento de vacíos liberados cuatro policías que se encontraban secuestrados, y todavía nos falta por liberar a dos policías que todavía se encuentran apretidos por estos grupos terroristas. Sergio Tufiño, RTU. Buenas tardes, autoridades. En primer lugar, quisiera para el Comandante de las Fuerzas Armadas consultarle, mi colega ya le consultó sobre si aceptarían o no la colaboración, y depende del gobierno, por supuesto, pero ante estos momentos de incertidumbre y críticos, creo que todos los ecuatorianos buscamos también sinceridad por parte de ustedes, y quisiera consultarles si alcanza con lo que se tiene, o verdaderamente se necesita una cooperación internacional en estos momentos. Y para el Comandante de la Policía, posteriormente una pregunta, por favor, en redes sociales circulaba un video sobre una quema de una guarida, supuestamente del grupo delictivo Los Tiguerones. Si nos puede confirmar, por favor, esta información, y también más detalles de este evento. Muchas gracias. Bien, para contestarle la primera pregunta, toda la ayuda que pueda ofrecerse siempre será bienvenida porque así es ofrecida, cuando nuestros países de manos ofrecen su ayuda es porque lo hacen de corazón, y eso tiene mucho sentido. Sin embargo, digo yo que el gobierno nacional es quien la acepta porque es él el que dice esto es lo que necesito y esto es lo que requiero. Bueno, nosotros no podemos, no necesitamos ayuda que nos vaya a hacer luego un lastre, y es el gobierno nacional el que decide y el que define eso. Nosotros lo que hacemos a nuestro nivel es hacer nuestros requerimientos de necesidades, entonces el gobierno nacional con los medios que ellos tienen nos los pueden proporcionar o no. Y si es que tienen algo que no pueden proporcionar, entonces viene la cooperación internacional. Pero no solamente es en bienes, servicios de armamento, no, la cooperación internacional también viene de muchas maneras, cooperación internacional médica, entrenamiento, inteligencia. Y el solo hecho de darle la mano a un país hermano ya es un buen índice de cooperación internacional. No necesariamente estamos hablando de cooperación internacional en armas, en aeronaves, en este tipo de cooperación. ¿Sí? Yo creo que he sido lo suficientemente sincero con usted. Gracias, señor Comandante General. Sí, efectivamente, el día de hoy Fuerza Armada y Policía Nacional realizó la quema de una guarida en el sector de La Huacharaca, en Esmeraldas, lugar en el cual se refugiaban estos terroristas una vez que cometían los delitos. Así como esa fue quemada el día de hoy, continuaremos conjuntamente con Fuerzas Armadas quemando, desapareciendo esos despondites en donde estos terroristas luego se refugiaban luego de cometer los delitos. Eric Sanzo, Radio Francia Internacional. Buenas tardes. Una pregunta sobre la búsqueda de los campos, los líderes que han facturado en el sector, yo sé que es una inversión en el curso, una inversión en el curso, ¿por qué es lo que pueden decir? Si a dentro de todo ese operativo magno hay algún cuerpo especial, hay algunas actividades específicas para buscar al escrito, Bueno, los cuerencias, el senador, y para el comandante general de la policía, si hay noticias que no pueden decir de los efectivos, porque son doce desnudadas. Para responder a la primera pregunta, efectivamente, hay un grupo élite que está en la búsqueda de Alias Vito, y esa es otra parte también de la cooperación internacional. Existen países aliados que nos están brindando su apoyo de diferentes maneras. Entonces, la respuesta es sí, existe un grupo especializado que está haciendo la búsqueda de Alias Vito. Referente a la Policía Nacional, tenemos nosotros en este momento dos policías que se encuentran secuestrados, diríamos, en el intento del CRS, no es de Esmeralda, sino en el CRS de la SUAE. Yo diría que en este momento ya deben estar operando para extraerles a los dos policías que estaban aprehendidos, los secuestrados, ahí en el interior de la SUAE. En Esmeralda no hemos tenido ningún tipo de novedades con seguidores policiales, y como repito, los dos policías que todavía se encuentran secuestrados, el uno fue secuestrado aquí en el norte de Quito, en el sector de Calderón, y el otro fue secuestrado acá en el sector de Gatacu. Néstor Aguilera, Voz de América. Almirante, comandantes de fuerza, buenas tardes. Vuelvo al tema de la cooperación internacional, a propósito de lo que mencionó recientemente, Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el Ecuador, pero descartó por el momento un apoyo militar. Esto va de alguna manera en consonancia con la disposición del gobierno de Estados Unidos, y le pregunto esto porque trabajo para la Voz de América de ese país, de establecer o tomar medidas concretas para mejorar la cooperación con el gobierno del Ecuador. En el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿qué es lo más urgente que se necesita para hacer mucho más eficiente el trabajo? A propósito de la preocupación de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Hoy se han pronunciado Brian Nichols, Jake Sullivan, entre otros, respecto a la situación que está ocurriendo en el Ecuador. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Tenemos un día de operaciones, por lo pronto nosotros con el material disponible que tenemos, lo estamos haciendo con contundencia. El sostenimiento de las operaciones será lo que demanden los pedidos de la cooperación internacional. Como manifesté, la cooperación internacional no solamente es con fuerzas militares o con elementos militares, también puede ser con inteligencia, también puede ser con un plan de recompensas que está en marcha. Y claro, en nuestros planes, tanto de vigilancia del territorio, cuando de lucha contra el terrorismo, también existe la adquisición de nuevas tecnologías. Y ahí precisamente es donde requerimos la cooperación internacional de países que tienen tecnologías más avanzadas que las de nosotros. Gabriel Figueroa, Radio Vigía. Buenas tardes con todos los presentes. La siguiente pregunta es para el señor Almirante. ¿Cómo está el tema de seguridad en el ingreso en las fronteras, en los aeropuertos? Gracias. Bien. Existen diferentes fronteras, ¿no es cierto? Y como ya lo manifestó el señor Comandante de la Fuerza Terrestre, nosotros tenemos miembros de Fuerzas Armadas, inclusive colaborando con la Secretaría Nacional de Aduanas, para los aforos, para realizar dentro de los aforos, también un control de armas, municiones y explosivos. Asimismo, en el marco de los convenios que tenemos de binacionales fronterizos, hemos conversado, y ahí también viene otra ayuda internacional, otra cooperación, con los jefes de los comandos conjuntos, tanto del hermano país de Colombia como del hermano país de Perú, para que juntos podamos colaborar en las fronteras comunes para evitar el ingreso o salida de personal que posiblemente sea miembro de uno de estos grupos terroristas. Esto, por un lado, existe otra frontera, la frontera aérea, que también está siendo controlada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ustedes han visto en los aeropuertos principales del país, existe personal de Fuerza Aérea que está brindando seguridad, y también la Fuerza Aérea tiene la tarea de destruir cualquier pista de aterrizaje que no esté registrada y autorizada por la Dirección General de Dirección Civil. No vamos a neutralizar las pistas, las vamos a destruir, y esa es la tarea que tiene ahora la Fuerza Aérea. El señor Comandante de la Fuerza Naval ha dispuesto también que se refuercen los ingresos a los puertos. Existe ya personal militar que está haciendo rondas cada cierto horario dentro de los puertos. Se han incrementado los patrullajes en los sistemas pluviales y marítimos. El comercio internacional a través del mar está siendo expedito, no hay ningún problema. Y claro, para evitar los temas de contaminación de buques mercantes con sustancias sujetas a la fiscalización, la Fuerza Naval tiene clarísimo el plan de incremento de la seguridad de puertos y de incremento de la seguridad en las unidades a flote, incluyendo ahí grupos de intervención táctica del Comando de Guardacostas y de la Infantería de Marina, y escolta directa de buques que salgan o ingresen a los puertos nacionales con unidades propias del Comando de Guardacostas, y en el mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, la Fuerza Naval, a través del Comando de Operaciones Navales, también está haciendo su trabajo. Manuel Avedón, Ecuador TV. ¿Cómo están autoridades? Ya solamente para confirmar sobre los videos que circulaban de los guías penitenciarios asesinados, que no saben si es o no verdadera el contenido que se está pasando por redes. ...que realizó nuestro equipo especializado, arroja de que no son reales. El SNAI, que es la entidad encargada de las áreas administrativas y operativas de los CRS, nos ha indicado que no existe hasta el momento ningún agente de seguridad penitenciaria que haya sido asesinado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Básicamente nosotros como medios de comunicación y la ciudadanía también quisiéramos como un tiempo aproximado también para transmitirles a los televidentes, a los lectores, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que vamos a tener respuestas, resultados oficiales y que las personas también puedan salir y transitar seguras por las calles? El decreto de estado de excepción es por 60 días. No le puedo ofrecer que mañana o pasado, en 30 días, vamos a terminar y vamos a entregarle la paz a los ecuatorianos. El momento en que yo ofrezca algo, me vuelvo esclavo de mi ofrecimiento y no lo puedo hacer. De tal manera de que yo lo único que les pido a todos los ecuatorianos es que tengan paciencia, tengan esperanza, tengan fe en sus fuerzas armadas, en su policía nacional. Nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que la paz llegue lo más rápido posible. No podemos nosotros diluir esta tarea que nos ha encomendado el señor Presidente de la República a mucho tiempo. Nosotros tenemos que hacerlo lo más rápido posible. El comando conjunto de las fuerzas armadas agradece la presencia de los medios de comunicación social y da por terminar la rueda de prensa. Muy buenas tardes.